¿Qué tal amigos? Les mando un saludo. Hoy tenemos esta 2014 Ford F-150. Se le ha hecho el cambio de aceite y hoy en la actualidad hay muchas máquinas o escáneres que hacen el reset automáticamente. Sé que muchas personas no cuentan con estas máquinas y muchos autos pues hay que seguir ciertos pasos para hacerle un reset o borrarle la luz de mantenimiento del aceite. Y esto se hace manualmente. Muchos de estos autos pues tienen los botones aquí, algunos los tienen acá o hay que seguir ciertos pasos aquí en la pantalla. En este caso, en esta Ford F-150 podemos ver ahí el mensaje que dice, está escrito en inglés, Oil Chain Requerido. Entonces, está mencionando que pues ya es tiempo de hacerle el cambio de aceite y obviamente aquí a veces aparece, no es este el caso, el tanto por ciento de la calidad de aceite. En este momento ya cuando manda este mensaje significa que ya está a cero por ciento la calidad del aceite. Bueno, ya se le hizo ahora el cambio de aceite. Entonces vamos a seguir estos simples pasos. Están aquí en el volante. Como podemos ver, aquí tenemos Setup, Info Reset. Estos son los dos botones que vamos a usar. Entonces vamos a presionar primero este que dice Info Reset para que cambie allá el mensaje. Lo voy a presionar ahora. Y ahí, hasta que se nos ponga aquí en este mensaje de las millas del auto. Entonces, pues ya presionamos una vez este y de ahora vamos a presionar este botón que dice Setup. Lo voy a presionar una vez y vamos a ver ahí al cambio. Ahí está. Presiono una vez más. Y cuando me aparezca ahí este mensaje, como podemos ver, dice cero por ciento. Entonces, en ese momento voy a presionar este botón que dice Info Reset. Ok, entonces lo mantengo presionado y vamos a ver allá. Y vieron, vieron cómo cambió a cien por ciento y simplemente pues ahora lo dejo. Y ya, eso es todo. Ya se le ha hecho el Reset. Entonces, pues ya está al cien por ciento. El próximo cambio de aceite, pues obviamente nos va a mandar el mensaje de nuevo cuando ya el auto necesite el cambio de aceite. Bueno, espero este video te haya ayudado. Y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho para que te lleguen los nuevos videos del canal. Nos vemos.